Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia, estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Grandes Preguntas, del Biblioparque Marqués de San Jorge, ¿Por qué en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera? ¡Bienvenidos! Damos la bienvenida a nuestra comunidad en este nuevo espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge. Grandes Preguntas. Como todos los lunes, los acompañamos por medio del podcast, promoviendo y difundiendo la animación lectora en familia. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas preventivas. Nos encontramos con Judy Paola Mesa, guía de servicios bibliotecarios, que nos trae un invitado muy especial. Él es Harold Fernando Mesa, quien lleva 10 años relacionado con la gastronomía. Y quien les habla, Cris Dayan Melo Tarquino, promotora cultural. Saludamos a quienes nos están escuchando y apoyando, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hoy hablaremos de la gastronomía como expresión cultural y este patrimonio culinario, que es un elemento indispensable en la comunicación, donde se manifiestan tradiciones propiamente culturales, como las idiosincrasias naturales de un lugar. Por ende, la cocina y la gastronomía implican una sólida relación entre la vida rural y nos define como seres humanos con arraigo a un determinado lugar. Hablaremos también de la gastronomía típica, que se asocia a cada contexto, los cultivos, los productos y platos típicos, las formas de servir y consumir un alimento. Pero primero, daremos paso a nuestros invitados para conocerlos un poco. Buenas tardes a todos, gracias por participar hoy en el programa de Grandes Preguntas. El tema de hoy va a ser la gastronomía como expresión cultural. Mi nombre es Judy Paola Mesa, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Marqués de San Jorge y tenemos al chef Harold Fernando Mesa, invitado el día de hoy, para que nos cuente más sobre la gastronomía y todos sus conceptos. Hola, mi nombre es Harold Fernando Mesa, soy guapuchero, tengo 39 años. Hace 10 años, llevo 10 años cocinando. Mi primera escuela fue el SENA, después tuve la oportunidad de estudiar en la Mariano Moreno, he estudiado con Obani Velasco, ahorita estoy realizando un curso con la Basculinari de España, lo estoy haciendo en una sesión virtual. Y en este momento llevo ya casi como 8 años trabajando en la Granja Tenjo. Es un lugar muy bonito, es un lugar que, pues, gracias a Dios me ha dejado desarrollar mis actividades. En este momento soy el cocinero principal del restaurante. Y nada, pues, con muchas ansias de seguir avanzando, con muchas ganas de seguir aprendiendo y poder dar alimentación a la gente, para así ser muy feliz con mi trabajo. Y, pues, nada, pues, gracias a ustedes por la invitación. Según el texto, la gastronomía como fenómeno de comunicación y de relación social de la Universidad de Vigo, desde la perspectiva de nuestro tiempo, cuando usamos la voz gastronomía, es frecuente que, según el caso, se entiendan cosas diferentes. Para unos es un conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con los ingredientes, recetas y técnicas de culinaria, así como con su evolución histórica. Otros le asignan un uso en tendencia social o una querencia por el buen comer, apreciando y disfrutando la buena comida, y los buenos restaurantes con todas las experiencias y novedades que se nos pueden ocurrir. Harold, ¿nos podrías contar cuál es el valor social de la gastronomía? Para mí el valor social de la gastronomía como historia, esto viene desde hace millones de años, pues, yo creo que en el momento que empezamos a tomar esto como cocina, fue en el descubrimiento del fuego, cuando hubo la transformación del alimento, porque antes los consumían los alimentos crudos, ya cuando se pudo concebir la creación del fuego, ahí hubo la gran vuelta, porque ya podíamos cocinar algo, ya no teníamos que comer un alimento crudo, entonces ha ido paulatinamente evolucionando, encontrando nuevas formas de preservar los alimentos, tanto formas caseras, haciendo encurtidos, haciendo salmueras, después llega la parte ya más y más, mucho más profesional, en la cual ya utilizamos neveras, empezamos a utilizar fuegos ya mucho más industriales, ya empieza a aparecer lo que es una estufa, hornos, entonces la cocina va empezando a tener una evolución mucho más fuerte, y empiezan a crearse nuevos conceptos de platos, hacer nuevas preparaciones, obtener nuevas texturas, entonces yo creo que la historia va avanzando, y aún todavía nos falta un camino impresionante por descubrir, en la cual están algunos cocineros, que son básicamente, nosotros tenemos muy buenos cocineros aquí en nuestro país, que están volviendo a rescatar lo que es la parte de nuestra cocina, cocina cultural, nuestra cocina de los abuelos, están volviendo a rescatarla, pero en otros lugares, ya han hecho ese paso, que es rescatar eso, y ahora están tras la evolución de esa cocina, poniéndola en otro punto, unas texturas nuevas, organizando platos mucho más elaborados, con nuevas técnicas o técnicas antiguas, pero con un cierto aire de modernismo, entonces es un proceso muy bonito, es algo que apasiona, porque nos llena a los que estamos dentro del mundo de la cocina, y que de pronto nos esforzamos un poquitico, nos da ese pequeño plus, como para buscar, investigar, y mirar nuevas cosas, entonces esos cocineros están haciendo una cocina mucho más moderna, y nosotros como cocineros colombianos, estamos en el rescate de nuestra cultura, que ahorita hace como más de unos 3-4 años, empezamos ya mucho más fuerte, a poner nuestros platos insignias, los cocineros van al Amazonas, van al Atlántico, van al Caribe, van a Boyacá, van a las diferentes ciudades, no a buscar los platos típicos corrientes, sino a buscar los platos típicos, que se han perdido en el tiempo, buscar libros, buscar reseñas históricas, que teníamos perdidas, para poderlas poner en un concepto, otra vez poner eso, otra vez a los comensales, para que vean que Colombia, tiene una diversidad gastronómica, bastante amplia, entonces es una historia muy bonita, es una historia de muchas cosas de contar, que pues ahorita es como una evolución pequeña, que se les resume a ustedes, pero es algo muy bonito, es algo muy bonito la gastronomía. ¿Cómo se separan los conceptos entre cocina y gastronomía? Como te comentaba en la pregunta anterior, cocina para mí, es como lo que hacían nuestros ancestros, era algo como muy empírico, algo como muy natural, algo como que era de raíz, era de arraigo, era de como montar un zancocho a leña, era como sin necesidades de ir a ninguna universidad, sino era un proceso de generación en generación, que mi abuela me enseñó, que le enseñaba a mi mamá a cocinar, y mi mamá me enseñaba a mí, eso es cocinar. La gastronomía ya es lo que estamos viviendo en este momento, cuando la persona que sabe cocinar, quiere profundizar más, y va a una escuela de gastronomía, o va a recurrir a un chef, en el cual él ya ha tenido un bagaje, o ha tenido un recorrido gastronómico, en el cual utiliza técnicas, utiliza nuevos ingredientes, elementos, para llegar a los conceptos que nos enseñaron nuestros abuelos, pero de una forma distinta, eso es gastronomía, porque ya vamos llegando a un concepto mucho más arriba, mucho más amplio, eso para mí es cocina y gastronomía. Al aire con el Biblioparque. Gracias Chef Harold por compartir con el público, tus apreciaciones frente a este tema, es evidente que la historia de la gastronomía, y como nos alimentamos actualmente, ha evolucionado, desde el desarrollo de las nuevas técnicas, la construcción de otros utensilios, la domesticación de los animales, la utilización de nuevas especias, y entre otros, digamos que otro factor a destacar, es la aparición de los alimentos precocidos, ¿cierto? Estos esfuerzos han logrado una posición muy fuerte, entre el cocinero y la cocina. ¿Cuál ha sido la evolución que ha visto en la cocina? Bueno, la evolución, nosotros venimos de un mestizaje, pues bueno, primero los indios, cuando llegaban, cuando teníamos los indios, ellos hacían aprovechamiento de lo que la tierra, la madre tierra nos da, utilizaban maíz, utilizaban la yuca, lo que la madre tierra nos daba, y ahí utilizaban sus alimentos cárnicos, utilizaban animales de caza, y muy pocos, muy pocos animales de cría, porque ya fue cuando empezó la colonización, entonces empezó ya una mezcla cultural, en la cual fue evolucionando, cada vez que iba llegando una cultura distinta, llegaron los españoles, llegaron los árabes, llegaron, bueno, vikingos, llegaron muchas culturas, a colonizar, y eso fue enriqueciendo tal vez, pero a la vez también fue quitando un poco de lo que nos daba, nos dejaba la tierra, entonces fue una mezcla de culturas, y esto fue sumando a muchas cosas, ya ahorita esto tenemos gran cantidad, digamos por sectores, por lugares de procedencia, lo que es Cartagena, lo que es el Pacífico, lo que es la Amazonía, lo que son los llanos orientales, podemos ver que hay mestizajes de comida, podemos ver que hay diferentes mezclas, pero pues también ahí, como les vengo diciendo, la referencia de nuestra comida, siempre está ahí, pero siempre hay que tener en cuenta, que tenemos infinidad de platos, con mestizajes, el ajiaco, porque la gallina no es netamente colombiana, en cambio si tenemos la papa, en lo que es la parte de Cartagena, y todo esto, donde llegaron todos los árabes, hay muchas, hacen muchas preparaciones con falaf, muchas preparaciones del Medio Oriente, de lo que son, digamos, que más les puedo comentar, en los, en Medellín, pues tiene mucha versatilidad, hay muchos, muchas, muchas culturas, igual que aquí en Bogotá, que llegan a pastas, entonces pues tenemos variedad, pero pues lo que hay que resaltar, y lo que hay que llegar a, a mostrar más, es nuestra cocina colombiana. ¿Qué opina de que la gastronomía, en nuestros días, se ha convertido en un fenómeno, de comunicación? En cierta manera, pues hemos tenido, un arma de doble filo, en este, en este, en esta pregunta, la verdad, porque hemos, o sea, los cocineros, somos seres que da alegría, damos alegría, entonces de pronto, se ha distorsionado un poco, con que los cocineros, se hayan vuelto, como celebridades, ellos, nosotros somos personas, que debemos dar esa alegría, expresarnos en nuestros platos, dar una emoción, dar un gusto, dar, que cuando la gente, provee un plato, y que se, de que nosotros desarrollamos, es, es un sentir, no le, no le digo que, que hay gente, que le gusta, y es muy apasionada, por, por, por tener este tipo, de, de, de fama, y todo esto, porque se lo merecen, se lo han ganado, pero pues, para mí, la expresión, la forma de comunicación, sería dándole, brindándole felicidad, a la gente, dando gusto, que la gente, que feliz, que contenta, con un gran gusto, de haberse comido, un muy buen plato, eso es para mí, la forma de comunicación. Quedan completamente, invitados, a sintonizar, toda la franja, de programación, que el plan municipal, de lectura, escritura, y oralidad, tiene para ustedes, por ejemplo, los esperamos, el día lunes, de 3 a 4 pm, para estar, en compañía, de la promotora, Cris Melo, y su espacio, Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos, a incógnitas, que deseamos, poder responder, en familia, o por qué no, acompañar, las grandes narraciones, de Ricardo Insuasti, en el contador, de historias, los martes, de 3 a 4 pm, y para los amantes, de la ciencia ficción, los esperamos, el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto, a Esteven Grajales, y Nicole Gómez, para degustar, de las grandes obras, y mejores exponentes, sobre este género, todo esto, y mucho más, en la franja de programación, que el Biblioparque Márquez, de San Jorge, tiene para ustedes, porque en Hunza, ciudad líder, la literatura, nos libera. al aire, con el Biblioparque, así es Harold, ya que la comunicación, entre personas, es muy importante, en todos los ámbitos, de la vida, en nuestra vida personal, en el entorno laboral, y cuando se forma parte, de cualquier equipo, y en este caso, pues, la comunicación, que tú transmites, por medio de tus platos. ¿Existe una relación, entre la comunicación, la expresión, y la creación, de una receta? Pues en esta pregunta, pues, es algo muy bonito, porque, la creación de una receta, no basa en solo, en solo mirar un libro, o que de pronto, se me vino la cabeza, tal vez alguna mezcla, de algún sabor, para crear una receta, hay que tener, hay que sentir, hay que poderse fijar, en algo como, en algo como una vivencia personal, tal vez, hay muchos, muchos cocineros, que lo toman como una vivencia personal, hay cocineros, que viajan, por buscar esa sensación, de poder crear, ganar experiencia, oler, olfato, oír, gusto, muchas cosas, de las recetas, ahoriticas, que se realizan, se hacen, es con una convicción, de darle como, esa, como una emoción, a la gente, una emoción, entonces, esa, nosotros hacemos, una mezcla de sentimientos, en cada, en cada receta, y en cada plato, que nosotros ponemos, a la mesa, es una, es un gusto, es una, es una cosa, que nos da, más de lo que es, montar un plato, por, por obtener, un dinero, sino, lo hacemos, es más, por, por, por dar, un, por dar, una expresión, de nosotros, como cocineros, ¿la preparación, de los alimentos, se considera, un acto, deliberado, y consciente? Sí, claro, nosotros debemos, para, para poder, realizar un plato, realizar algún, algún proceso, nosotros, tenemos que, planificar, organizar, y, además, reconocer, nuestras, nuestras, capacidades, y virtudes, para poderlos, llevar a práctica, yo creo, que ese es, un valor de, cuando uno, se está volviendo, se está volviendo, gastrónomo, es, llegar a, a valorar, todo eso, a poder organizar, ser muy efectivo, en la, en la, en la puesta de un plato, entonces, llegar a un punto de estos, se, se, se requiere, de, de preparación, y, pues, de conocimiento. La gastronomía, ¿le qué influye? Pues, le da una identidad, al lugar, le da como una identidad, eso es el gran valor, que le da, a la región, porque, muchas cosas, muchas veces, es como, como encontrarse un tamal, un tamal, un tamal, no es igual, un tamal en Santander, que un tamal en Tolima, y, y eso es la identidad, que le genera la gastronomía, porque, no, no, no es, no es, no es igual, y la gente, la gente lo, la gente lo pelea, lo pelea, pero, en su, en su saber, y, si usted, alguien de que es de Santander, come un tamal, que es del Tolima, le va a saber, le va a decir, que no es rico, porque el de su zona, es mejor, entonces, eso es lo que le da, le da una identidad, le da como, ese arraigo, a lo que ha sido su cultura, entonces, eso es una cosa muy bonita, digamos, a cambio de, pues, pues, un rolo, a que se, que sabe que se come un ajíaco, a que usted se vaya, y se coma, de pronto, un mote de queso, que no va a ser, no va a tener, o sea, no va a, pues, no es una misma similitud, pero, de todo, vamos a, usted, no le, de pronto, el costeño, no le va a gustar, esa mezcla de papas, o usted, una, un caldo de solo quesos, entonces, ese es, eso es un arraigo, eso es lo que le da propiedad, y lo que le da identidad, realmente, a una cultura. Bueno, ahora me gustaría pasar a hablar de un tema muy tradicional, que tiene que ver con esta gastronomía nacional, con tantas regiones y tradiciones alimenticias, los platos cambian, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los alimentos que constituyen el menú del país? Desde su punto de vista, mencione cuál, o cuáles son los alimentos más consumidos, en todo el territorio nacional. Bueno, nosotros en nuestra, nuestra gran, vasta gastronomía, nosotros tenemos y consumimos muchos productos, como, pues, productos individuales, como son el arroz, el maíz, la papa, la yuca, carnes de vacuno, gallinas, cerdos, cabras, también, también frutas, porque tenemos una gran variedad de frutas, mangos, los bananos, papayas, guanábanas, lulos, nosotros tenemos una despensa bastante grande para poder sostenernos la alimentación. Y de aquí, de estos productos, pues, también aquí resaltan, pues, algunos platos característicos de nuestra región, como les decía, el ajíaco, la bandeja paisa, mote de queso, la lechona, la mamona, mote santandereano, diversidad de pescados, nosotros, nosotros tenemos una gran variedad de alimentos, entonces, pues, yo creo que, pues, si nos quedamos en nombrar varios, en nombrar todos, pues, nos quedaríamos por ahí unas dos horas tratando de encontrar todos los productos que nuestra tierra da, pero entonces son como de los principales que consumimos aguacate también. Cuéntanos, ¿qué sentidos se activan al momento de distinguir sabores? Bueno, cuando, cuando nos dicen, ¿qué sentidos se activan al distinguir sabores? Hacemos el, solo en el pensar en el acto de comer, ir a un restaurante, coger una cucharada, pasarla a la boca, y que las papilas gustativas se activen y empiecen a buscar ciertos sabores, ácidos, dulces, salados, pero hay que recordar que cuando usted, y eso es algo que hay que, que empezar a entender, cuando usted se come un plato, usted se lo come con tus cinco sentidos, hay que oler, hay que escuchar, cuando usted se come un crunch de un baguette, cuando usted se come un crunch de un chicharrón, hay que tocar, cuando usted coge y se unta las manos de algún chocolate, eso es, eso le cambia a usted, le cambia a usted toda la visión de lo que es ir, coger una cuchara y pasarla a la boca, porque si es muy atractivo, y es lo más delicioso, es que usted tenga un plato, en el cual usted se invada esa boca, de muchos sabores, de muchas cosas, pero hay que recordar, que nosotros tenemos cinco sentidos, de que la parte visual, también impacta mucho, entonces hay que activarlos todos, hay que poderlos disfrutar, un plato en sus cinco sentidos, como dicen, esto es, algo que pues, chévere, que ustedes empiecen a oler, antes de poner la primera cucharada, oler el plato, aunque nuestros papás, nuestros abuelos, dicen, no hay que oler la comida, porque la dice otra persona, eso es lo más delicioso, oler, encontrar los sabores, así, como que penetran a su cerebro, usted empiece desde ahí, a capturar, eso que usted quiere buscar, un plato rico, después poder coger un pedazo de carne, trocearlo con su mano, poder empezar a despertar eso, la cuchara es un elemento, pero hay que empezar a soltar esa cuchara, y empezar a poder tener sensaciones, y comer, comer como se debería comer, disfrutar, como poder aprovechar, y disfrutar muy bien, el poder alimentarse, alimentar. ¿Cuál es el ingrediente, que no puede faltar en un plato? Bueno, a mí es que me encanta, y que trato de siempre estar con cocinar, es poderle aportar ajo, ajo es un, aunque para muchos esa, es un producto, su sabor no es tan rico, al comérselo así, pero marca unos, marca unos matices tan deliciosos, en la comida, realza, es un buen sazonador, potencia, le da potencia a la comida de sal, yo creo que, cuando usted, cuando usted no cocina con ajo, el plato queda un poco más plano, el ajo es algo muy chévere, para además, para la salud, es buenísimo, es súper delicioso, en parte, la parte de salud, nutricional, es una cosa espectacular, y que usted lo puede meter, en cualquier tipo de comida de sal, o sea, la mayoría de comida de sal, de nuestra región, que somos, región de sopas, guisos, mezclas, fondos, ese, para nosotros, que somos eso, ese, ese ingrediente es, pero, vital, ese, ese es como mi, mi ingrediente, que, para la comida de sal, no, no, nunca me faltaría. Acompáñenos, en la franja de programación, que el Biblioparque Márquez de San Jorge, y el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, quiere compartir con ustedes. Los miércoles, los esperamos de 3 a 4 pm, en el Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo, y encaminado a fortalecer el lenguaje, en niños y niñas, por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos, de 3 a 4 pm, para gozar de las mejores radionovelas, que Steven Grajales, promotor cultural, ha seleccionado, para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese, con, Biblioparque al Día, un magazín literario, a cargo de, Víctor Mejía, y Andrés Rodríguez, equipo directivo, de la biblioteca, junto, al compañero, Jason Patiño, para hablar, sobre los servicios, y programas, que ofrece, el Biblioparque Marqués, de San Jorge. Por último, invitadísimos, a estar en compañía, de, Ricardo Enzuasti, los viernes, de 3 a 4 pm, en el programa, llamado, Literatura en las Artes, porque, en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Al aire, con el Biblioparque. Bueno, hay un factor, muy interesante, que menciona Harold, que es el punto, de conexión social, que se ofrece, en el momento, de servir un plato, es esta conexión, entre el emisor, y el receptor, y como esto, mejora los efectos, de este vínculo, entre las personas. Comer, es un comportamiento, social, por tanto, es lógico, saber que podemos, utilizar la comida, para regular, ciertas emociones, y no solamente, esto, al momento de cocinar, se perciben, ciertos, olores, sabores, texturas, que solamente, quien las cocina, pues sabe, diferenciarlas, cierto, hay una, gran diferencia, cuando se cocina, para familiares, para amigos, para comensales, si nos gustaría, que nos contaras, un poco, como se evidencia, esto en la cocina. ¿Cuál es la diferencia, de cocinar en casa, o cocinar, en un restaurante? Pues bueno, la cocinar en casa, pues, es de pronto, hacer algo como, aunque uno lo puede llegar a hacer, en un punto muy alto, pero cuando usted cocina en casa, cocina algo tranquilo, relajado, algo como para confiar, para la gente de confianza, su gente, con la que usted, convive día a día, en el cual, usted tiene que, o sea, puede, puede, puede inventar, puede ser un poquito más, introvertido, en el momento, mientras que, para cuando está usted, en un restaurante, usted tiene que hacer, una planeación, para poder hacer un plato, hay que estandarizar, un plato, hay que tener, las técnicas, adecuadas, tratar de tener, los equipos, adecuados, mientras que, la casa, es de disfrutarlo, es de pasarlo, aunque en el restaurante, también hay que disfrutarlo, pero hay que ser un poco, o sea, hay que ser, un poco más rígidos, porque tenemos, la gente que llega al restaurante, es alguien que quiere, estar feliz, durante toda la estadía, en el restaurante, y eso es lo que nosotros, debemos tratar de conseguir, entonces, hay que ser, como les digo, un poco mucho, más disciplinaditos, estar, mucho más pendiente, de las texturas, de las cocciones, de que no vayamos, a dar algo quemadito, que vamos a dar, algo salado, no, hay que serlo, bien, la gente quede contenta, quede feliz, mientras que en tu casa, te puedes equivocar, en tu casa, te puedes equivocar, y nada, y de todos modos, cuando estén, estar en la cocina, es algo para divertirse, para pasarla rico, que hay sus momentos, pero, hay que pasarla rico, y eso es la cocina, pasarla rico. Por medio de un plato, ¿se es posible conocer, la cultura de un lugar? Sí, claro, como les decía, hace un momento, nosotros ya tenemos, en nuestro mapa, colombiano, tenemos muy marcados, ya, ciertos alimentos, que, como les decía, si yo me lo como, en otro lugar, no es igual, si yo soy de una región, y me como otro, que me dicen, que es muy bueno, pero no es de mi región, no lo voy a, no lo voy a, tal vez no lo pueda aceptar, porque no es, no, no está en mi, no está en mi ADN, en mi cerebro, entonces, eso, eso marca, que si puedes comer, que si puedes gustar, y puedes conocer gastronomía, sí, pero siempre va a marcar el ADN, y va a marcar la, mi, mi, mi raíz, mi raíz, yo puedo comer muchas cosas, o es como, algunos españoles, o es como, gente que viene de otro país, y, y se, que se comen, comen aquí, el cucayo, pero pues, para ellos, es mejor, es mucho mejor, el comerse una paella, con socarrat, que a la final, es el mismo, pero pues, damos, damos dos puntos de vista, que el socarrat es español, y el cucayo, es una, o es una, es un proceso colombiano, que es de la parte de la, de la costa, que nosotros aquí, en el interior, le decimos pega, entonces, esas cosas son diferentes, la forma de concebir eso, es totalmente diferente, pero sí, es, le da a conocer la cultura, eso, eso es lo que, lo que hay en ese, tres, en esas tres, frasecitas, de que es un socarrat, que es un cucayo, y que es una pega, son los tres mismos elementos, diferentes, diferentes, se obtienen diferente, pero, pero le marcan, qué es quién, en cada lado, eso es, eso sí, sí, claro, nos puede marcar. Harold, dinos, cuáles han sido tus mejores experiencias gastronómicas, pues, mis mejores experiencias gastronómicas, pues, aprender de maestros, aprender de muy buenos cocineros, gente que, en mi, en mi carrera, me han dado, una semillita, para poder, para poder crear, una, un prospecto, básicamente, cada persona, que, tú conoces, en la cocina, te marca un poco, y, y, y es eso, el aprender, el conocer, el conocer, maestros, que te dan, esa pauta, de, qué quieres ser, y, pues, nada, eso es encontrar, digamos, en este momento, encontrar una, una forma, muy bonita, de, de, de vivir, de vivir, de, de poder, llevar, eh, mi familia a cabo, mi, mi, encontrar mi núcleo familiar, muy bien, y que, mi núcleo familiar, ahorita, en este momento, eh, estamos dependiendo, y, chévere, porque, porque hemos, eh, empezado una mini empresa, entonces, y, básicamente, es, eh, a base de gastronomía, de cocina, entonces, es algo muy bonito. Por favor, regalarnos un tip, para, que todos nosotros, podamos poner en práctica, al momento de cocinar. Nada, la cocina no es, la cocina, pues, aparte de leer una receta, aparte de estudiarla, yo creo que, hay que, tener muy claro, que la cocina no es, para, para estresarse, la cocina no es, para, volverse, volverse loco, si usted, él toma la cocina, con toda la tranquilidad del mundo, cualquier receta, por más que sea, de un libro, de cualquiera, de cualquier libro, la receta, le puede salir, pero, hay que hacerlo tranquilo, consciente, no hay que estresarse, aunque no creamos, en la energía, que nosotros pongamos, en nuestros platos, esa, esa energía, se va a obtener, en el plato, si usted está bravo, la, el plato, no puede quedar, no puede quedar muy bien, nosotros tenemos, nosotros somos, unos centros de energía, y eso, y eso marca mucho, en lo que nosotros, transmitimos, a los platos, cuando nosotros, estamos felices, contentos, los platos, quedan, hermosos, da ellos, brillan, brillan, brillan solos, entonces, nada, hay que, hay que cocinar felices, hay que cocinar contentos, y, y hacer las cosas, con mucho agradecimiento, Harold, muchísimas gracias, por participar, en el taller, del día de hoy, nos agrada mucho, que hayas estado, hoy apoyándonos, en este, en este programa, y, pues nada, agradecerte, por toda la información, que nos has podido dar, no, para mí, es un gusto, es, poder aportar, algo, de lo, de lo que yo conozco, de mi conocimiento, para que ustedes, lo, lo tengan en cuenta, y, y nada, pues a ustedes, muchas gracias, y, pues cuando ustedes, requieran, yo, estoy a disposición, para lo que ustedes necesiten, gracias, a todos, por estar escuchándonos, el día de hoy, recuerden, estar siempre conectados, al Biblio Parque Marqués de San Juan, gracias Harold, y gracias Judy, por este excelente programa, agradecemos, a nuestro alcalde, Daniel Bernal Montalegre, al director, del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director, del Biblio Parque Marqués de San Jorge, Víctor Mejía, y a todo el equipo de trabajo, del Plan Municipal, de lectura, escritura, y oralidad, les invitamos, a seguir pendientes, de la franja de programación, que nos une, alrededor de la cultura, recuerden, que estuvieron con ustedes, el cocinero, Harold Fernando Mesa, y Judy Paola Mesa, guías de servicios bibliotecarios, y, quien les habla, Cris Dayan Melo Tarquino, promotora cultural, del Biblio Parque Marqués de San Jorge, en este espacio llamado, Grandes Preguntas, el podcast, del Biblio Parque Marqués de San Jorge, espérenos todos los lunes, a las 3 de la tarde, porque en Funza Ciudad Líder, la literatura, nos libera, hasta pronto. Aquí termina, desde el balcón literario, tejer palabras, para cobijar momentos, en familia, estrategia de difusión, de los programas, del plan municipal, de lectura, escritura, y oralidad, de Funza, Cundinamarca, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura, nos libera, hasta pronto. ¡Gracias!